qué tal mis panas hoy es un vídeo breve vamos a hablar de las evoluciones lamentablemente supercell no nos ha permitido o dado los gameplays para que lo puedan ver pero bueno ya se han filtrado ya los pueden ver en algún otro lado pero de inicio vamos a hablar de las estadísticas vamos a hablar de las diferentes evoluciones ya sabemos que las dos evoluciones y son la tesla y el sap y si muchachos y tienen a javier de modelo junto con el bárbaro para que lo vean ya tiene computadora ya puedes jugar tranquilo está ahí javier ahora sí puedes saludar bueno ok nada vamos con las evoluciones el punto de la vida es la tesla evolucionada está muy interesante va a tener un efecto agregado la única diferencia con la digamos la tesla fuera del efecto agregado que es este radio de efecto donde hace una onda expansiva o electricidad es que tiene más vida no va a hacer más daño en cuanto a su ataque normal ni va a atacar más rápido no solamente va a tener mucha más vida y como ven acá tengo un ejemplo a nivel 15 y se nota que tiene más vida en cuanto a los puntos luego ya lo que sería el radio efecto de esta onda expansiva que va a ser como un sap mucho más grande se pudiera decir que esto ni durante un segundo ojito con eso es bastante el stun para defensa de algún ataque grande va muy bien hace 279 daño a nivel 15 y además de eso tengamos cuenta que hay algo que no nos marca acá y por eso me gustaría verlo mucho más en gameplay es cada cuántas veces va a ser este tipo de pulso digamos magnético o eléctrico sería muy interesante yo por lo que he podido ver parece ser que es cuando ataca por primera vez o cuando se vuelve a esconder y vuelve a salir pero no les puedo decir más nada porque me gustaría probarlo a mí directamente pero me parece una buena evo y en la parte defensiva me parece que va a estar bastante potente muchachos en cuanto al sap la verdad me parece muy 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 interesante porque el sap mantiene sus mismas estadísticas de él digamos el modelo base cuál es la diferencia que atacan tres veces y el radio de expansión pasa de 2.5 a aumentarse a 3.5 es decir cuando cae el sap este cae con radio 2.5 pero en el digamos deja una onda que se va exparciendo hasta llegar a los 3.5 cuadros es muy interesante el sap porque al atacar tres veces hace muchísimo daño daño tal que la verdad puede llegar a matar por ejemplo una bruja madre un arquero mágico hay que igualmente probarlo en partida hay cositas muy interesantes que pienso yo como por ejemplo si eso ataca tres veces para defender un cementerio está más que bien y tienen dos ciclados y además de ser de dos ciclados cuestan dos delixir el sap va a ser un hechizo o el hechizo que más se va a usar posiblemente en clase real este mes yo recomendaría tener esta evolución si te sobran fragmentos o si quieres comprar la evolución también te recomendaría hacerlo porque pienso yo de que va a estar muy fuerte por solo dos delixir va a tener casi el mismo poder de ataque o digamos fuerza que una bola de fuego la verdad va a estar muy interesante y yo estoy alegre porque voy a poder utilizar mi gigante doble príncipe evolucionado y bueno iba a estar muy muy potente y bueno muchachos estas son las dos evoluciones lamento mucho no poderles dar gameplays sé que se han filtrado me sabe muy mal porque bueno hay gente que lo filtra y a nosotros no nos permiten dar los gameplays lamentablemente pero ya los habrán visto seguramente yo los conozco ustedes busca la información siempre todo el tiempo pero la verdad está muy interesante vuelvo y repito super se le está haciendo cositas poco a poco bien poco a poco recordarles que ellos también tienen que ganar dinero y obviamente van a vender una de estas dos que creo que va a ser el sap si no estoy mal y bueno nada la vida así son las cosas lo bueno es que nos van a regalar un ego chart o sea un fragmento de devolución esta temporada extra a los que ya conseguimos y bueno déjenme los comentarios cuáles parece su favorita y cuál quieren que va a estar más rota para mí sinceramente el sap al ser un hechizo al costar tan poco y el tener un ciclo de 2 la vamos a ver muchísimo en el meta meta que además de los cambios de balance con estas dos evoluciones sinceramente va a traer muchos cambios sin más déjenme los comentarios cuál es su favorita y los espero en el siguiente vídeo